Te voy a olvidar 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 La parte en que me hiré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de asilo A mí no me ajustan ni golpeé Me guardará que todo perfume para mancayar Yo soy de los hombres que no tienen nada Y antes del perdido Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de olvido Si te miro en cualquier que te Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor